... Sí, sí, ya es hora de irnos. Sí, sí, ya es hora de irnos. 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 ¿Y me regalas un pájaro? Sí, ya es hora de irnos. Sí, ya es hora de irnos. Sí, ya es hora de irnos. ¿Esto ya funciona? Sí, ya es hora de irnos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¡Criancho ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Calla, petardo! ¡Mamá! ¡Qué pesado eres! ¡Tienes que dejar ya estas cosas! ¡Mamá! ¡Qué pesado eres! ¿Y si solo se estaba echando una siesta? Había comido mucho, yo solo quería descansar. Pues tu pez duerme boca arriba. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez dormir a un pez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.